La aplicación de la reforma electoral originó la que tal vez resulte la más grave crisis de los 20 años de existencia del IFE, toda vez que seis de las siete fuerzas políticas ahí representadas abandonaron una sesión del Pleno porque a su juicio los consejeros electorales no propician el diálogo y el consenso en sus resoluciones, mismas que calificaron de ambiguas. Al abandonar la sesión extraordinaria del Consejo General el pasado miércoles 1, los representantes del PRI, Partido Verde, PRD, PANAL, PT y Movimiento Ciudadano argumentaron que no estaban de acuerdo con la aprobación del documento por el que se da respuesta a las preguntas formuladas por la CIRT respecto de la organización de debates entre aspirantes a cargo de elección y por tanto no presenciarían la votación de los consejeros. Los representantes de esos partidos demandan precisión en las respuestas de las autoridades a los comunicadores, pero nada lograron. Por ello, antes de abandonar el salón de sesiones, externaron su malestar con algunos consejeros y señalaron que sus resoluciones no dan certeza al proceso electoral de julio próximo.